Hay que esperarnos, porque miren, ya hablé de lo de la consulta, lo propuse en mi toma de posición, dije sólo si el pueblo de México lo decide en una consulta y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba el 40 por ciento de participación de los ciudadanos, no se alcanzó ese 40 por ciento. Pero además yo dije que de darse esa consulta vivo a votar en contra, porque no debíamos quedarnos empantanados, teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso no nos hemos endeudado, por eso no han aumentado los impuestos, por eso no hay gasolinazos, por eso se ha incrementado el salario mínimo como no se hacía en 40 años, por eso no se ha devaluado el peso como no sucedía en 50 años, por eso no se ha dejado de atender a la gente humilde, a la gente pobre. Nunca se había destinado tanto presupuesto para el bienestar del pueblo. Gracias. 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 Gracias.